Hey, que más riders, acá Santiago Muñoz, invitándolos a un nuevo video de cómo hacer telvi olecancán en cinco pasos conmigo, listo, pendiente. Bueno, el primer paso para ejecutar un telvi olecancán perfecto es tener un telvi perfecto y un doblecancán perfecto en nuestro repertorio de trucos, para así poder pensar en cómo vamos a hacer esta combinación de telvi olecancán. Porque no podemos hacer un telvi olecancán sin saber nuestro doblecán o el telvi. Entonces, primero que todo, a practicar esos dos trucos. Y bueno, el segundo paso es porque ya estamos decididos, así. Entonces ya tenemos el telvi y ya tenemos el doblecancán. La dinámica que quiero que hagan para que se lo aprendan es intentarlo en el suelo. Esto les va a servir muchísimo, aunque no lo crean. Y en el tercer paso les sigo explicando. Cuarto paso, después de ya empezar a intentar el tercer paso, va a pasar esto de que se nos va a pasar el marco y vamos a quedar con el telvi olecancán acá y no. Entonces ahí es donde respondo a todo lo que me dicen muchos, que cómo hago para frenarlo yo. Yo siempre hago lo mismo, voy, cuando el telvi me va a llegar yo meto como una clase de table, para poder así, que se me frene el marco, yo poder estirar mis pies al gusto que me dé la gana. Una vez que aprendamos a hacer este movimiento al llegar el marco, créanme que vamos a poder controlar el telvi olecancán como me dé la gana. Y bueno, quinto paso, y de lo más importante, la paciencia. Porque ahí es donde vamos a practicar todos los chifros anteriormente que les di, vamos a ver cómo el marco se nos va o se nos queda, nos vamos a soltar de la bici, pero ahí el quinto paso es donde los invito a que cojamos este telvi olecancán a pedales, ejecutemos el truco perfecto y bienvenidos al telvi olecancán. BMX Forever. BMX Forever.